El concejal de Yopal, Ibardo Carreño, dijo que Yopal tiene un déficit de 40 mil millones de pesos y que el alcalde se está gastando la plata sin haber recaudado los ingresos. ¿Rechaza usted del alcalde de Yopal, Jorge García, estos actos que usted dice que no son favorables al pueblo? Bueno, usted sabe que la ley exige un debido proceso para los proyectos. Aquí se está violando un principio fundamental que es la participación ciudadana. Si bien es cierto, el proyecto que se aprobó ayer era modificar el plan de desarrollo, que el plan de desarrollo es un documento como si fuera nuestra carta de navegación, es nuestra carta de navegación de entre los cuatro años y cuando se crea ese documento, la misma ley dispone un proceso para desarrollarlo, tiene que haber una participación, porque es que el plan de desarrollo corresponde al destino colectivo de todos los yopaleños. Entonces, lo que estaba haciendo el señor Jorge García era modificar un plan de desarrollo y desde luego que para modificar ese plan de desarrollo se debía de cumplir unos requisitos como la socialización, la participación y en ningún momento hubo socialización y participación de la comunidad. fue de facto, fue de hecho. Entonces, pues, le manifesté a la administración que adjuntara los certificados o las actas de socialización y no la aportaron, es decir, pues no hicieron, no cumplieron con los requisitos que exige la ley 152 de 1994. ¿Va a denunciar al alcalde también? No, desde luego que como liberal, y sabemos que el señor alcalde es encargado, no elegido popularmente, quien lo ha postulado, pues, inicialmente tiene una responsabilidad, es el Partido Liberal, porque está en la terna, la dirección nacional, y desde luego también al señor gobernador, ¿no? Bueno, voy a manifestarle lo que se está haciendo en nombre del Partido Liberal, especialmente frente a este último hecho. Ahora hay un déficit fiscal de 40 mil millones de pesos. El señor está gastando el presupuesto sin haber recaudado los ingresos y eso nos permite que en este momento el municipio esté en bancarrota. Cuando se hizo el debate de presupuesto, se le dijo al señor que se abstuviera de hacer los gastos o priorizáramos qué era lo mejor para Yopal. Y pues él lo que ha hecho es contratar, gracias a unas facultades que unos concejales le aprobaron. La bancada del Partido Liberal no le aprobó, que fue Jimena Cárdenas y Libarto Carreño. Y pues esto lo que hizo fue que él acomodara el presupuesto a su forma de contratar, de una forma desde luego caprichosa, porque pues cuando se le dan facultades plenas de traslados, pues ellos hacen a su acomodo. Eso ya se había hecho en el anterior mandato con Selemin y pues bajo esta experiencia yo voté negativo e invité a los demás concejales que ya teníamos unas experiencias que no las volviéramos a repetir. Y muchos concejales aprobaron estas facultades, que gracias a esas facultades el señor alcalde Jorge García actualmente ha contratado a su manera y desde luego que hay un hueco fiscal, un déficit fiscal de 40 mil millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!